La calidad, la innovación o la sostenibilidad son algunas de las claves que determinan cuáles son los mejores productos agroalimentarios de un país. Lo hemos visto esta semana en la entrega de los Premios Alimentos de España, unos galardones que cada año reconocen la excelencia de nuestras mejores empresas y sus productos. Son las mejores empresas agroalimentarias de España de este año, según el Ministerio de Agricultura. Nueve premiados en la edición número 27 de estos galardones que reconocen la calidad, tradición e innovación, trayectoria, estrategia comercial, sostenibilidad y comunicación. Son los buques insignia del potente sector alimentario español que ya supera los 42.000 millones de euros en exportación. Queremos seguir aunando esfuerzos y voluntades y mejorando nuestros sectores a nivel nacional para posicionarlos en lo más alto a nivel internacional, con empresas que lleven las marcas españolas a lo más alto en el mundo. Como lo han hecho las empresas que hemos premiado hoy. Y en la sección ecológica, el galardón ha recaído en los vinos generosos de las bodegas cordobesas Robles. Hay que cuidar de la tierra, hay que cuidar de la naturaleza, y gracias a eso, que lo descubrimos hace 16 años, nos encontramos hoy aquí.